Un poquito más allá en Lota, Lota e Iberia igualan 1 a 1, hay tiro libre favorable al elenco de Iberia, se la tocan a Muñoz, hay una falla del arquero Montes, 1 a 0 Iberia sobre Lota, Schwager. Pero va a venir la igualdad de uno de los goleadores del campeonato, Ricardo Flores, 1 a 1. Definición a penales, y Lota se impone por 6 penales a 5, este es el penal definitivo. Y nos vamos bien bien al sur.